La expresión a través del arte en las rosas es el concepto que caracteriza a Arte Floral Impré Rosas, un emprendimiento ejecutado por jóvenes que los ha llevado a la introducción del mundo floral. La idea de Arte Floral Impré Rosas ha venido a revolucionar el mundo de las creaciones florales, tanto en Estelí como en Nicaragua, teniendo muchos detalles muy genuinos, particulares, en una gama muy diversificada de expresiones florales. Detalles particulares como iniciales, nombres y frases son plasmadas en los pétalos de las rosas, las cuales se encuentran en una variedad de colores, característica singular que las hace únicas. Azul, rojo, amarillo, multicolor, cualquier tipo de color. ¿También se pueden personalizar lo que son los kits de regalos para este 14? Sí, también podemos personalizar globos, las cajas, todo lo que el cliente se lo imagine aquí lo hacemos. Ulises Herrera expresa que las rosas eternas han tenido una gran aceptación a nivel local y nacional, debido a sus características y durabilidad. Ha tenido una muy buena aceptación local y nacionalmente. Hablamos un poco acerca de la realidad de esta rosa, ¿cuánto tiempo se presenta? Sí, la duración de esta rosa que ha tenido un buen auge, muy buena aceptación en la población, es de varios años, anda de cuatro o cinco años sabiéndolo conservar. Para este 14 de febrero podemos encontrar una gran variedad de rosas naturales y arreglos a precios que se adaptan al bolsillo de los clientes. Bueno, los costos son accesibles para toda la población, desde lo más sencillo hasta lo que el cliente se imagine. ¿Y en caso de los precios, desde cuánto siguen? Desde 200 Córdoba, 500, 1000, dependiendo la cantidad de flores o el arreglo floral. Arte Floral en Pre Rosas cuenta con una nueva modalidad para ordenar en línea para la preferencia de los clientes. Puede todo lo interesado acceder al número de teléfono de Arte Floral, ahí encuentran un ícono donde lo activan y se presenta el menú de la empresa con todas las expresiones florales y ya se le incluye, en la mayoría de ellos, los precios. Con imágenes de Adolfo Pérez para Noticiero Telenorte les informó, Ictania Rizom